El año regresa en las carreras con nostalgia en Del Mar. Prepárate para cinco semanas de diversión al estilo Hollywood de los años 30 en la segunda temporada otoñal Bean Cross Me. La fiesta durará hasta el 29 de noviembre con actividades que no te puedes perder. Por supuesto que Univision San Diego te invita a esta gran temporada otoñal de carreras en Del Mar para ganar tus boletos e ingresa tus datos ahora en univisionsandiego.com y sé parte de esta gran fiesta. El vestuario es una corteza.